Hola, buenos días. Mi nombre es Oscar González y el día de hoy nos encontramos en el santuario de La Palma Zaval, un área geográfica de 550 acres donde hace muchos años se plantó la caña de azúcar ya que colinda con los bancos del río Bravo. Hoy por hoy es un santuario para las aves y es un lugar de los más preciosos que tenemos aquí en el valle para venir a observar la vida de las aves. Tiene áreas donde uno puede encontrar un lugar apropiado. Ahorita estamos escuchando a los senzontles y estamos escuchando al kiskidi. Nada más para darles un pequeño detalle de lo bonito que es venir aquí estar en esta región y por ahí se escucha un pájaro carpintero. Realmente vale la pena venir a ver este lugar. Lo han desarrollado en una forma que facilita la llegada. Es por la calle Southmost, antes de llegar a la calle Indiana, al sur de López High School. Y colinda con el río Bravo. La Palma Zaval es originaria de esta región. Es preciosa. Los invito a que cuando estén aquí observen esa palma y hagan la comparación con las demás palmas que ven en el valle. El valle tenemos la gran ventaja de tener una variedad de palmas. Y pues bueno, es parte de nuestra, cultivar nuestra educación o nuestro conocimiento, conocer las diferentes palmas. Entonces, por favor, consideren en su agenda venir a este hermoso lugar a realizar la observación. Más aún, si pueden monitorear las fechas migratorias, van a poder hacer más interesante para ustedes y los chiquillos la visita a este parque, ya que dependiendo de las fechas del año, la migración va variando y la variedad de aves que van a poder observar va cambiando. Tenemos aves que normalmente están en esta región y aves, como les comentaba, que migran. Entonces, considérenlo, háganlo parte de su agenda, parte de salir a pasear con la familia, un fin de semana, calle Saumos, López High School, la parte sur del aeropuerto. Recuerden, porque tu salud sí cuenta, te esperamos. Sal a pasear con la familia y a pasar un rato agradable. Sal a pasear con la familia y a pasar un rato agradable.